Y de nuevo para ti, Los Stars, un día Y esto se va, para toda la banda, en Nueva York Como quisiera volver, al pueblo donde nací Donde con mil ilusiones, un día me despedí Años y años en ver, a mis viejitos queridos Y a mis hermanos del alma, y a la mujer que amé Siento nostalgia también, como poder olvidar Tantos amigos sinceros, como poder olvidar Como quisiera volver, al pueblo donde nací Dios me conceda algún día, el poder volver a ver Toda la gente que quiero, y que me quiere también Como quisiera volver, como quisiera volver Oye sonido Luisito Rocha, Ángel Rocha, Alonso Sánchez Años y años en ver, a mis viejitos queridos Y a mis hermanos del alma, y a la mujer que amé Siento nostalgia también, como poder olvidar Tantos amigos sinceros, como poder olvidar Como quisiera volver, al pueblo donde nací Dios me conceda algún día, el poder volver a ver Toda la gente que quiero, y que me quiere también Como quisiera volver, como quisiera volver Música Si te gustó este video, no olvides suscribirte al canal de Cumbiando el Mundo Y activar las notificaciones Subimos videos todos los días Y recuerda que estamos Cumbiando el Mundo Baila, 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 baila Baila, baila, baila Baila, 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 baila Baila, 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 baila